Música Paz que me yace el vestido que trae hasta aquí Paz que me quede visto ante tu presencia Sábado de la segunda semana de Adviento Del Evangelio según San Mateo capítulo 17 versículo del 10 al 13 En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden Es más, ya les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya Pero no lo reconocieron e incluso hicieron con él cuanto les vino en gana Del mismo modo el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los primeros cristianos casi todos judíos conocían las tradiciones acerca del profeta Elías Que había sido arrebatado hacia el cielo en un carro de fuego Y que se le tenía reservado para enviarlo al final de los tiempos Como precursor del Mesías En la apocalíptica judía del Antiguo Testamento Elías debía venir a poner todo en orden en Israel A fin de que la venida del Mesías tuviera lugar En medio de la alegría de un pueblo purificado Según en la profecía de Malaquías De la cual se valían los escribas para enseñar Que Elías habría sido arrebatado por un carro de fuego al cielo Y volvería otra vez a la tierra Antes de la venida gloriosa del Mesías Para preparar su recibimiento Declarando lo puro y lo impuro Lo que acerca o aleja Y aquí que yo les envío a Elías El profeta antes de que llegue el día del eterno El día grande y terrible Así dice Malaquías 3.23 Apoyándose en estas tradiciones Interpretaron la inquietud figura de Juan el Bautista Y de su relación con Jesús Por eso hoy en el Evangelio de Mateo se nos dice Que bajando del monte después de la transfiguración Los discípulos testigos interrogaron a Jesús Acerca de la vuelta de Elías No en vano lo habían visto conversando con Jesús Transfigurado junto con Moisés Los cristianos somos invitados a ser Elías y Juan Bautista Para los otros A ser voz que anuncia y testimonio que contagia Y contribuir a que otros también en nuestra familia En nuestra comunidad Se preparen a la venida del Señor Y se conmueve algo en nuestro mundo Y sucede de veras esa señal que anunciaba el profeta Que se reconsiderarían padres e hijos Nos preparamos a celebrar el nacimiento del profeta Por excelencia que no fue bien recibido Y sufrió la pasión y la muerte Esto nos debe cuestionar si aceptamos en nuestra comunidad A aquellas personas como Elías y Juan Que preparan el camino del Señor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones